¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es mi segundo Battle Royale favorito Bueno, entre en la categoría de Battle Royale Pues es uno de mis dos juegos favoritos de celular El primero es Rayo no Hero Que muy pronto voy a subir contenido, no se preocupen Hoy quiero regresar con Call of Duty Mobile En su nuevo modo de infectado Que por si no lo sabes Este modo yo ya lo jugué antes Pero en este juego de Xbox One Hablo de este Infinity Warfare Y se lo muestro así Y no para presumirle Sino que este fue el video donde empecé a hacer videos en Youtube O sea, este es mi primer video de todo Youtube Así que... Grande Y es por eso que quiero jugar este modo de juego Que está en Call of Duty Mobile Y esta vez ya, por fin No sé si se acuerdan Que en el video de Free Fire Dije que pues Yo en los juegos de Battle Royale Soy un asco en teléfono Si Es por eso que yo lo jugué en tablet Y por fin Recupere la tablet Así que Ya no tengo excusas Si manqueo Voy por eso Soy manquísimo Y si no Si me muestro Que soy por el porqué Juego en esta Porque Dijo esta Belligiosa Ay Esta madre tiene Corona Así que No me enrollo más Ay Ya dije la frase Y vamos a comenzar A jugar Ok Ya va a iniciar Así que vamos a ver Soy un sobreviviente Ok 5 4 3 3 2 1 Vamos a usar las vergas Vamos a usar las vergas Así que vamos Ay pinche anuncio Eh Cuenta regresiva Para los no muertos Así que vamos a escondernos Nosotros Y ya vamos A ganar esta parte Porque mi misión es ganar Queda en primer lugar Así que Vamos Eh 30 de sobreviviente No hay pedo 40 Vamos bien Creo que lo voy a cortar Cuando pasa algo interesante Así que Ahorita nos vemos Ok 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 y ahí hay una bomba que para esto no sé qué pero hay pendejo tomate a tu banana ay dios mío tengo cambiar mis frases hay uno que hay uno que hay uno que que queres que hacías no vamos 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 a ver qué es esto no sé qué es esto no podemos acercarnos porque está este verga ahí ya que ahora en su bomba ya que hay otra puta madre que no sentirá esto a ver si con esto lo podemos no no se pudo no no me voy a acercar chingada a su madre pero mato a mi compa lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato perfecto este mato era una molestia estaba cambiando y está bien está bien campear está chido pero de este nivel bueno bueno no sé de qué abro si yo también lo haría güey este modo estamos después es muy contra digo es muy dramático es preocupante vamos mato 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 ay los sentinelas pero ganamos perfecto victoria pero la pregunta es que de primer lugar que no quedamos en ningún puesto es muchísimo peor así que vamos por otra partida ok quedan nueve minutos ocho segundos seis cinco cuatro tres dos uno vamos al ataque vamos por acá vamos a dar un ataque o sea yo lo que hago para sobrevivir en este modo es que yo toma tapos o sea no es eso precisamente sino es que yo yo como te lo digo yo corro por todo el mapa así se dice yo corro por todo el mapa yo corro por todo el mapa vamos de aquí la verdad no quiero no quiero campear así que como dije yo corro por todo el mapa y quiero matar a los zombies posibles a lo más para los todos los zombies todos los zombies posibles perdón me equivoqué y no hay nada para acá vamos vamos por acá no encuentro a nadie así que esto madre lo voy a recortar a ver yo vi un ataque a matarlo verga 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 recarga 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 exacto exacto 50 de esos no sé qué verga ahí decía de hecho permite que con buscamos zombies voy a contar la razón para que no había subido vídeos y la razón era la siguiente ocurrió muchas cosas ocurrió muchísimas cosas antes de que yo pudiera subir un vídeo la primera en la escuela la escuela yo puedo yo soy una perfecto recarga 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 hey vamos 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 el mixto de la escape perfecto perfecto recarga recarga lo primero como les decía yo soy una persona que sigue estudiando pinche avión yo soy una persona que pues sigue estudiando y la verdad pues no he tenido tiempo porque si me enfocaba en algo tenía que dejarlo a otro o sea por ejemplo si yo me quiero enfocar en subir vídeos tenía que desvincularme de la escuela y eso pues yo no quería así que yo primero dije voy a terminar la escuela y después yo me pongo a editar vídeos con más tranquilidad no hay nada vamos 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 abajo y entonces espérate 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 mmm simón 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 rápido 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 recarga recarga 60 de sobreviviente perfecto y si que estaba diciendo se me olvidó y la verdad de sobreviviente perfecto y la verdad tu me dirás jose la escuela ya terminó pues hace mucho espérate ah perdón que se que eran amigos tu me dirás jose la escuela ya terminó hace mucho y si por ocurre lo siguiente la computadora se me descompuso si precisamente ay aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro ponemos esto y lo matamos ay puta vida me asustó me asustó me asustó me asustó su mamá de esa bueno como decía se me descompuso la la computadora precisamente con dvd y servidos en pc como dije ah espérate espérate no la vi no la vi y está la computadora porque yo quería cambiarme a pc porque sinceramente ya existía en sola ya no quería mire se ve que esta cambiando no chido 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 que tal no importa no importa y pues la verdad pues la computadora se me descompuso y la mandé arreglar después salí de viaje y acabo de regresar y la computadora todavía no la tenía lista ah paaa lo matamos lo matamos recarga recarga y pues la verdad hay que verga y yo no facilmente me pude haber matado un tío porque no lo hizo eh espérate 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 pensé que era enemigo y es espérate espérate vamos a meterlo ya ya ah ah no 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 vamos a encontrar al ay esta canción que a la vez dije que se va a te iba a ser un problema bueno no se se lo dije bien no no una bomba no se estas viendo una bomba y no la evitas que pendejuegueres planeta un vuelve de ronda 8 perdimos asi que vamos por la tercera ronda se me fue el pedo perdon bueno mis chanekes aqui lamentablemente se acaba el video porque por lo siguiente yo soy nuevo en esto de editar en pc y no se muchas herramientas y justamente me cabe suceder este problema el problema el problema que les voy a mostrar a continuacion que se lo dije a un amigo pues te decía fer te digo cuando lo exporto de la galeria que esta aqui de la galeria eh me sale esta madre osea me sale asi invertido esta invertido en vez de parecerse asi que seria lo normal y yo cuando lo trato pues ah se va a que ahorita te explico la madre me dijo no me respondo osea no me respondo se me traba se me laguea se me va la mierda y creenme que he estado dos dias completos tratando de solucionar esto pero esta madre no me agarra es por eso que tardo en subir bueno es por eso que he tardo en subir videos si osea los profesionales en sony vegas tal vez diran ah no esto es de básico osea uf en 2x3 lo quito pero yo soy yo y este es el primer video que edito en pc y ya son dos dias que vengo intentando girar esta puta madre y no me sale ya estoy harto asi que decidí ya hasta aqui este video bueno me queda un gameplay que eso lo voy a subir aparte asi que no se preocupen van a ver este gameplay porque es la partida que termine ganando para variar osea no se pude estancar en una partida donde perdera no tenia que estancarse en la partida donde yo gané uah adios ya viene el pinche rico asi que nos vemos en un siguiente video ya voy a ser constante mi canal ya tengo muchos videos preparados y grabados asi que esperense porque va a venir mucho contenido en jose segura asi que nos vemos